Lo siento bebé, que yo no sea tu media mitad Yo te lo dije que esto no puede ser Tú te enamoraste sin necesidad Lo siento bebé, sé que está mal como te trato Pero así era el contrato Nos besamos y nos comemos solo como amigos Hace tiempo no te veo Me contaron por ahí que tienes un gatito nuevo Tú sabes que por ti me alegro Pero es inevitable aceptar que tengo celos Y yo me hace los truquitos Sabes que en la cama yo soy tu favorito Como yo nadie te lo va a hacer Como las cincuenta sombras de Grey Y yo no olvido esa noche aquel Que lo hicimos en mi cuarto hasta el amanecer Esas ganas no se podían contener Repetimos una y otra vez Y yo no olvido esa noche aquel Que lo hicimos en mi cuarto hasta el amanecer Esas ganas no se podían contener Repetimos una y otra vez Lo siento bebé, que yo no sea tu media mitad Yo te lo dije que esto no puede ser Esto no puede ser Tú te enamoraste sin necesidad Lo siento bebé, sé que está mal como te trato Pero así era el contrato Nos besamos y nos comemos solo como mías Lamentóis ¡Gracias!